Del sodio, potasio o níquel a los tonos, semitonos, acordes y corcheas, Luis Nuño, catedrático de la Universitat Politècnica de València, ha dado un paso más en la fusión de dos de sus grandes pasiones, las matemáticas y la música, y ha creado una nueva tabla periódica de los elementos musicales. Es un compendio de todas las posibles combinaciones que se pueden hacer con las 12 notas, y están, en principio son 4096, 12 elevado a 12, pero están reducidos mediante transposición e inversión, y al final quedan 224. La tabla guarda diferentes similitudes con la de los elementos químicos. Incluso el número de columnas es el mismo, y también el número de filas, si contamos los siete periodos, más los lantánidos y los actinidos, pues también me ha coincidido el número de filas. Es especialmente útil para los estudiosos de esta disciplina artística y también para compositores. Imaginemos un cocinero, un chef, que tiene que preparar una comida, y entonces esta tabla sería todos los posibles ingredientes que existen. Con esa tabla digamos que sabes más o menos qué ingredientes quieres escoger, pero no vas a usarlos todos, seleccionarás unos pocos y luego tienes que saber combinarlos. Este trabajo ha sido publicado en el Journal of Mathematics and Music.